¿Qué es el Proyecto Diseñando el Cambio? La UTU se presenta este año con un proyecto que parte del estudio de qué necesitaba, en este caso, lo que necesitaba la institución. Ahí los estudiantes y los docentes en conjunto se presenta una problemática y de esa problemática se decide entonces empezar un proyecto. La problemática que se veía era la falta de participación de todos los estudiantes en los lugares de la UTU. Y era mejorar o la puesta en valor de lo que es la institución. La puesta en valor entonces se empieza por mejorar algunos lugares de la UTU donde los chiquilines se pudieran encontrar, y tanto para la parte de recreación como para la parte también de estudio. Bueno, estamos con el chico Leonardo González. Bueno, Leonardo, ¿venís participando en este proyecto? Sí, vamos participando acá con todo el plantel, digamos. Y está, para mí es un poco de nervio también y mucha emoción. Bueno, ¿y cómo vienen ahí con los compañeros? Lo más bien, lo más bien, lo vamos llevando acá con los compañeros. ¿Qué actividades han realizado por el momento? Y la primera actividad fue que nos pidieron que creáramos un juego común de acá del país. Y el juego que hicimos fue de saltar la cuerda. ¿Y los compañeros se sumaron? ¿También están haciendo el proyecto y divirtiéndose? Sí, nos estamos divirtiendo todo y cuando hicimos eso muchos compañeros se sumaron y todo. ¿Vos a qué clase perteneces? Yo soy octavo A de la mañana. Ahí está, ¿y cuántos compañeros son más o menos que están participando en el proyecto? Somos 10 por ahí, somos nosotros que estamos acá y está. Bueno, vamos arriba, Leonardo, y que salga bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, y estamos también con el profesor Miguel Borges. Bueno, los alumnos se han sumado, profesor. Bueno, buenos días. Sí, yo particularmente soy docente de carpintería. Y bueno, esto nos ha servido como una experiencia muy enriquecedora. Pudimos desde nuestra área aportar a que se mejoraran las instalaciones. Pudimos crear, bueno, esto que ustedes van a mostrar seguramente ahora, que es un espacio, revalorizar este espacio que estaba bastante perdido acá en la UTU. Y lo pudimos revalorizar para que los estudiantes tengan un espacio de esparcimiento, de recreación. Y que sea utilizado también como aula. Por momentos se usa como aula esto acá. Creo que hemos podido lograr que los estudiantes se motiven. Y también ha sido parte de la práctica que hacen los estudiantes de carpintería acá. Así que ha sido una muy buena experiencia el proyecto. Y los estudiantes se han involucrado y han participado de muy buena manera. Se ven trabajos muy lindos, mesas, con techitos, demás. Los estudiantes están metidos en la tarea, como quien dice. Sí, sí, exactamente. Esto es parte de la práctica que tienen que hacer en los cursos de carpintería. Pero al ser un proyecto que va a quedar para el uso de ellos, se han involucrado de sobremanera. Y bueno, ahí se ven los resultados. Bueno, quienes observan el proyecto están totalmente conformes, seguramente. Sí, sí, todos los comentarios han sido muy positivos. Ahora el 18 de noviembre va a estar la muestra de la UTU. Esto va a estar abierto al público. Y se va a poder ver el resultado de un trabajo que es de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tú también venís participando de este proyecto. Sí. Mi nombre es Jennifer Méndez. Soy estudiante de Belleza Capilar. Y veníamos comunicándoles para que nos acompañaran. Que estamos necesitando un poquito de apoyo sobre el tema de las plantas. Un poquito de decoración. Ya que estamos programando un diseño distinto para que los estudiantes se sientan cómodos. Que tengan un sitio que sea como su segundo hogar, la UTU. Y la verdad, hemos recibido bastante apoyo de los estudiantes para colaborar, para que nos ayuden a crear, a modificar el tema de la UTU. Y que también si nos podrían acompañar los que quieran participar con nosotros, los de afuera. El tema de las plantas, decoraciones o pintura. Cosa que todos nos involucremos y este sea un espacio para todos. ¿Cualquier persona de cualquier edad puede sumarse? Sí. Ahí está. Bueno, después vemos ahí algunas plantas que ya se han colocado con bloc, incluso que han sido pintados. Esa es la tarea que se viene realizando. Sí. Bueno, ¿ustedes cuántos son en el grupo que viene trabajando? Somos como 10 ahí. 10. Y bueno, ¿puede sumarse más gente entonces? ¿Hay la idea de llegar a tal o cual número con los que puedan sumarse? Sí, los que se pueden sumar no es necesario que contemos. Solo con que se junten y quieran participar de corazón, sí.